Este video fue publicado en YouTube hace unos 3 años por un usuario llamado JBSH26 y se titula Fantasma captado con cámara wide. Aparentemente, mientras el usuario estaba de vacaciones, de repente recibe una alerta de movimiento detectada por una de las cámaras de su casa, sin embargo, su casa obviamente debería estar vacía, muy confundido. El hombre decide entrar y mirar las cámaras y lo que vio le produjo pesadillas. Observemos las imágenes. En ellas podemos ver una figura que se asoma desde el pasillo, para luego esconderse y salir de la vista. El usuario está completamente convencido de que la figura es una entidad fantasmal, y a pesar de decir en los comentarios que no tienen idea de quién es, muchas personas creen que podría ser un intruso. Ya sea un fantasma o no, la figura no es algo que quieras ver en tu propio hogar. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. Este próximo video fue publicado en TikTok por el investigador paranormal árabe, Lil Saja. En este video captado en una casa embrujada, Lil Saja siente que algo lo está observando, y cuando mira con atención, logra capturar esto. Observemos. Noticias bilagos. ¿Qué? ¡Bismillah arrahman arrahim! ¡Bismillah! ¡Bismillah arrahman arrahim! ¡Bismillah! ¡Fكرte que hay algo allí, amigos! ¿Ah? ¿Esma? ¿Esma? ¡Bismillah arrahman arrahim! ¡Bismillah arrahman arrahim! ¡Esma! ¿Esma? En las imágenes podemos ver un escalofriante rostro, que se puede ver mirando al hombre por la ranura de la puerta, sin embargo, cuando el hombre corre a revisar, no encuentra nadie del otro lado. Tampoco hay un lugar en donde esta persona se pudo haber ocultado, luego mientras el hombre se aleja, se logran escuchar golpes en la puerta, y con este evento, él decide terminar su investigación. Los espectadores de TikTok se sintieron aterrados por este escalofriante rostro que observa el investigador, y muchos creen que el hombre se encontró con un Dijin, una entidad sobrenatural y malévola, o un demonio proveniente del folclore árabe. El próximo video fue captado por una cámara de seguridad, y posteriormente publicado en TikTok por la usuaria, Tatedangel623, quien normalmente publica vídeos de ella misma haciendo sus actividades diarias, pero nada relacionado con lo paranormal, sin embargo, esto cambió un día en que la mujer logró captar algo extraño con la cámara instalada en la puerta de su casa. Veamos las imágenes. En un principio, una persona puede ser vista caminando en la calle, luego una figura traslúcida flota lentamente hacia la derecha, para luego desaparecer de la vista, en ocasiones. Este tipo de cámaras tienen dificultades para poder captar con claridad a personas que se mueven en la distancia, y en ocasiones parecen ser espíritus, pero concretamente en este caso, hay que considerar que la primera persona que pasa fue captada con claridad, lo que nos hace preguntarnos si tal vez, esta figura es un fantasma o en verdad se trata solo de un fallo repentino de la cámara. En el año 2021, el usuario de YouTube Neon White, publicó un aterrador vídeo que dejó a muchos espectadores completamente aterrados. El canal de este hombre, se centra principalmente en la música, pero este vídeo le ha hecho preguntarse si tal vez, logró captar algo paranormal con la cámara. En esta oportunidad, mientras grababa un vídeo de música para TikTok solo en su habitación, su abuela estaba bajo dormida y en ese momento, el hombre parece haber captado un encuentro aterrador. Observemos las imágenes. El canal de este hombre está abierto. I was recording just over there, and, um, the door opened. That was interesting. Okay, um, I'm just going to go back into my room and completely ignore that that happened. The door just closed again, but the other door. Um, I'm not going to have any of that. I'm just going to close the door completely. Mientras el hombre toca el piano, la puerta detrás de él se abre de repente, pero cuando se va a revisar, no parece encontrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, hay algo que el hombre no nota, pero que su cámara sí que capta. En el momento en que Neon pase a su cámara, se logra ver una figura sombría de pie en la habitación. Los espectadores de este vídeo parecen estar completamente divididos en los comentarios, y muchos creen que es real, pues Neon no suele publicar vídeos de naturaleza paranormal. Sin embargo, hay quienes creen que el usuario planeó todo. El título del vídeo traducido al español es, Capté actividad paranormal mientras grababa un vídeo para Tik Tok. El siguiente vídeo fue publicado en la subreddit, Ghost and the Paranormal, y lo hizo el usuario, Bitonio42. Mientras realizamos una transmisión en directo junto a dos de sus amigos, logró captar algo que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Observemos las imágenes. Mientras Bitonio se despide, algo blanco parece asomarse durante unos segundos justo a un lado del chico. El hombre escribió en lo siguiente en la descripción, Mientras me estaba despidiendo, un pequeño brazo se asomó al lado de mí. El chico también agrega que en ese momento tenía la puerta de su habitación asegurada, por lo que no había animales en su habitación, y también asegura que sus ventanas estaban cerradas. En un principio, él creyó que solo se trataba de polvo, sin embargo, no había ventanas abiertas y tampoco corrientes de aires. Hasta el día de hoy, Bitonio no tiene ni idea de qué puede ser esa figura. El siguiente video fue publicado en la subreddit Paranormal Encounters, True Stories Un Explained Fenomenal, en esta ocasión por la usuaria Blond in the Goods. La usuaria dice que recibió el siguiente video del mejor amigo de su esposo después de que instalara cámaras de seguridad en el interior de su hogar. Aparentemente, antes de instalar las cámaras, el propietario siempre había sentido que había algo más en la casa. Eventualmente, él vendió la casa y unas nuevas personas se mudaron a la propiedad, pero poco después de llegar empezaron a experimentar actividades paranormales dentro y en los alrededores de la casa. Los objetos se movían solos de lugar, golpes, se escuchaban durante la noche mientras todos dormían y despertaban a la familia. Los nuevos propietarios querían llegar al fondo de estas extrañas y escalofriantes ocurrencias, así que visitaron a su vecino, quien los puso en contacto con el antiguo dueño, el mejor amigo del esposo de la usuaria. Cuando todos se encontraron, estos le preguntaron si en algún momento había experimentado eventos extraños en la casa, a lo que él respondió que a diario experimentaba situaciones extrañas, por lo que los nuevos dueños decidieron compartir las siguientes imágenes con él, las cuales fueron captadas en su sala mientras que no había nadie presente. En las imágenes se puede ver un orbe de luz que se manifiesta y de repente se convierte en una especie de figura que flota hacia arriba para luego desaparecer y perderse de vista, pero lo que resulta aún más escalofriante es que se pueden escuchar las palabras ayuda en el momento en que la figura es vista. Muchos espectadores se quedaron aterrados después de ver las imágenes, y muchos creen que este es un verdadero fantasma captado en cámara, sobre todo debido a que lo que en un principio solo era un orbe, después se convierte en una especie de aparición. El siguiente vídeo fue publicado en TikTok por el usuario Dodis Yadam, quien dice que una casa que está al lado opuesto de la de su madre está vacía y que ha estado en venta durante seis meses. En otras palabras, hasta donde sabe el usuario la casa está vacía, sin embargo, un día mientras miraba por la ventana, vio algo que le hizo creer que la casa estaba embrujada. Observemos las imágenes. En el vídeo podemos ver la figura de una mujer fantasmal de piel pálida y cabello largo y negro, que se asoma por una de las ventanas de la casa. Su apariencia es muy parecida a la de un espíritu conocido como Pontianak, o el personaje llamado Samara de la saga de Terror el Aro. Hasta ahora, no se ha logrado determinar si se trata de una entidad o si todo es solo parte de un engaño. El siguiente vídeo fue publicado en Reddit por un hombre llamado Christian Guerrero, y él cree haber captado imágenes de un verdadero fantasma durante la transmisión en directo de un enfrentamiento de tenis. Observemos las imágenes. En ellas podemos ver lo que parece una figura sombría que pasa rápidamente de izquierda a derecha y atraviesa la cancha de juego. Sin embargo, cuando la pelota la golpea, la figura desaparece por completo, pero nadie parece notarlo. Hasta ahora no se sabe con certeza, ¿qué es esta figura? ¿Podría tratarse de una entidad tal y como lo cree Christian, o todo es solo un fallo de la cámara? El siguiente vídeo fue publicado en el canal de YouTube NVTV y fue captado por una cámara de caza. Este usuario, por lo general, publica vídeos de avistamientos de criaturas mitológicas captadas con cámaras de caza, como por ejemplo Pie Grande o el Hombre Perro. El usuario publicó este vídeo en abril del año pasado y su título traducido al español dice Increíble vídeo captado con cámara de caza que nadie esperaba y juzgando por esto, eso es precisamente el caso. Observemos las imágenes. En mitad de la noche, esta cámara logra captar una especie de criatura humanoide, como podemos ver camina a cuatro patas, y el largo de sus extremidades es algo desproporcionado con respecto al resto de su cuerpo, y lo más escalofriante es que justo antes de perderse de la vista, voltea la mirada y mira hacia la cámara con sus enormes ojos brillantes. El usuario asegura que este es un rastrillo, una especie de criatura humanoide que ha sido parte del folclore y de muchas leyendas urbanas durante muchos años. La criatura también ha sido relacionada con el personaje de Slenderman, del que se dice que suele infligir tortura psicológica a todo aquel que se encuentre con él. Muchos espectadores del vídeo se quedaron aterrados y dicen que a pesar de que la criatura tiene características humanas, sus extremidades son demasiado desproporcionadas como para tratarse de una persona, sea lo que sea, es verdaderamente aterrador. A continuación, tenemos imágenes que todavía estamos tratando de entender. Este motociclista de TikTok, que graba sus aventuras por el bosque, estaba en una de sus aventuras cuando se dio cuenta de que en realidad estaba perdido. Después de dar vueltas tratando de encontrar la salida sin mucho éxito, se detiene para intentar llegar a un amigo, pero sin mucha suerte, mientras estaba allí preguntándose qué hacer. Escuchó silbidos provenientes de los arbustos, rápidamente se da vuelta tratando de encontrar a la criatura, sea lo que sea, parece estar haciendo un muy buen uso del camuflaje que hacen posible las plantas. Quien subió las imágenes indicó dónde estaba parada la criatura con la flecha que ves en tu pantalla, pero por más que lo intentamos, no pudimos ver a la criatura. ¿Tú puedes? Si es así, ¿con qué criatura estamos tratando? ¿Podría ser un oso o un lobo de algún tipo? ¿O tal vez un críptido? ¿Es un pie grande? ¿No? Por favor, comparte lo que ves. Ah, los misterios de las cámaras de rastreo, siempre listas para capturar lo inesperado. En esta imagen en particular, enclavada entre los árboles, hay algo realmente intrigante. Es una criatura, sin duda, y parece bastante enorme, cubierta por una gran cantidad de pelo. Ahora, el primer pensamiento que podría pasar por tu mente es un oso. Se sabe que frecuentan zonas boscosas, pero hay algo peculiar en la forma en que se encuentra esta criatura. Está casi erguido, lo cual es inusual en un oso. De vez en cuando se paran sobre sus patas traseras, pero no del todo así. Así que aquí está la parte intrigante. ¿Podría ser esto un pie grande? Ya sabes, la figura legendaria a menudo asociada con seres grandes, peludos y parecidos a humanos, que se dice que deambulan por la naturaleza. Una parte de mí piensa que sí, pero miras la imagen de nuevo, y te das cuenta que es más un hombre que pie grande, especialmente cuando miras críticamente su rostro. ¿Hay otro críptido como este? ¿O simplemente estoy pensando demasiado? ¡Abróchate el cinturón para el próximo clip mientras viajamos a los reinos de lo extraterrestre, porque tenemos otra historia de ovnis que desentrañar! Las imágenes nos presentan un automóvil que circula junto con algo misterioso, cubierto de polietileno negro encima. Si bien la mente racional puede sugerir que el misterioso cargamento podría ser un objeto ordinario, o tal vez un juguete o alguna maquinaria. El atractivo de lo desconocido persiste, un juguete no tendrá tal séquito, y hay que estar de acuerdo en que la misteriosa carga se parece sospechosamente a un platillo. Pero, de nuevo, ¿por qué el gobierno transportaría un platillo por carretera en un paquete así cuando saben que la gente puede recogerlo fácilmente? Eso no cuadra, lo que hace que todo sea un poco misterioso y confuso. Muchos siguen intentando decir lo que creen que podría ser. Pero nadie puede decir con certeza qué es realmente. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este encuentro fuera de este mundo? ¿Estamos siendo testigos de un encuentro cercano de tipo lúdico, un viaje cósmico, o simplemente una entrega ultra secreta del emporio de juguetes intergaláctico? Siéntete libre de dejar volar tu imaginación y compartir tus mejores teorías descabelladas. Después de un breve descanso del Grandulón, parece que tenemos otro capítulo en la saga en curso de avistamientos de Pie Grande. En un encuentro reciente, un grupo de amigos se encontraron conduciendo durante la noche cerca de una zona boscosa. Todo iba bien hasta que los faros de su coche revelaron una figura misteriosa, escondida entre los árboles. La criatura en cuestión coincidía con las descripciones clásicas de un pie grande, con una altura de 7 a 2 metros y medio, cubierta de un espeso pelaje negro y con brazos robustos envueltos alrededor de un árbol sustancial. Un sello distintivo de estos seres misteriosos. A pesar de haber sido notada por los ocupantes del auto, la criatura parecía indiferente, dedicándole solo una mirada casual o dos, antes de mantener su postura en las sombras de la noche. ¿Crees que este es un encuentro genuino con la criatura del mito y la leyenda, o tal vez simplemente un vagabundo peludo que se ocupa de sus propios asuntos? Empiezas a ver este video y al principio, solo ves a una persona en la cámara, al fondo, en la oscuridad, ves que suceden cosas extrañas, los objetos parecen flotar en el aire, y eso es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero espera, cuando miras más de cerca, te das cuenta de que estas cosas son en realidad muñecos de diferentes colores de piel, que cuelgan de un hilo. Hay uno de piel oscura y los demás son blancos. Espeluznante, ¿verdad? Si sigues este canal, sabrás que a veces los espíritus de los demonios quedan atrapados en muñecos como este, y quedan fuera de la forma en que estabas viendo. ¿Podría toda esta zona estar formada por muñecos con demonios atrapados en ellos? Es difícil de decir. Incluso el que filma no sabe lo que está pasando, pero afirma que hubo una presencia espeluznante. Incluso sintió que uno de esos muñecos le decía que se fuera. Cuando se volvió abrumador, se fue para regresar con otra persona para investigar en otro momento. ¿Qué opinas de todo el asunto? ¿Explorarías un área como esta? ¿O lo evitarías como la peste? Porque bueno, por mi parte sé que no lo haría. Ahora echemos un vistazo a algunas imágenes bastante extrañas de la India. En este clip, había una mujer misteriosa encaramada en lo alto de un árbol, y toda la situación es desconcertante. Nadie parece saber quién es ella, sin ninguna molestia ni preocupación en el mundo. Si eso no te molesta, no nos molesta ni a mí ni a los lugareños que vivían allí. En lo que no es un incidente aislado, hay otra grabación que la muestra en una situación similar, rodeada de árboles. Según los vecinos, ella es una presencia habitual en la zona. Pasan largas horas bailando y rezando en estos árboles, generalmente por las mañanas. ¿Pero quién podría ser esta mujer? ¿Es algún tipo de deidad, una figura mística o quizás alguien con poderes únicos? Bueno, la verdad sigue siendo difícil de alcanzar y es otro recordatorio más de que nuestro mundo está lleno de misterios que desafían las explicaciones fáciles. En el siguiente metraje, procedente de un templo de la India, se desarrolla un ritual único y aparentemente poco convencional, que deja a los observadores fascinados y desconcertados. Los fieles realizan una práctica que consiste en rodar por el suelo hasta llegar a un hoyo específico. Una vez en el agujero, proceden a meter la cabeza adentro y contorsionar el cuerpo de alguna manera. Esto nos deja preguntándonos si esta forma de adoración era una práctica sagrada específica de este templo, o quizás un ritual con un significado espiritual más profundo para quienes estaban allí. Si bien puede parecer extraño para los de afuera, como nosotros, existe la posibilidad de que tenga algún significado profundo, que impulse a todos los participantes involucrados a hacerlo. En el siguiente metraje, un observador invisible detrás de la cámara captura una escena que, de ser genuina, suscita preguntas inquietantes sobre las acciones del gobierno y el posible ocultamiento de tecnología extraterrestre. En el video, podemos ver lo que parece un platillo siendo trasladado a un lugar desconocido, En la época marcada por la especulación constante sobre encuentros con extraterrestres, la imagen de una nave con forma de platillo siendo transportada, añade combustible al persistente debate sobre el secreto gubernamental, y profundiza aún más el misterio, planteando preguntas sobre el alcance del conocimiento del gobierno, y su papel manteniendo dicha información en secreto. Por mucho que me encantaría creer que el gobierno realmente estaba transportando un platillo, incluso yo sé que no transportarán algo así en público, y a plena luz del día. Esta tiene que ser una de las falsificaciones peor pensadas que jamás hayamos encontrado, ¿no crees? Nuestro siguiente clip fue tomado por una cámara de seguridad que pudo haber capturado dos crímenes, hecha un vistazo. La cámara de seguridad captó a un hombre que se alejaba con un niño, que estaba haciendo un berrinche bastante grave. Mientras tanto, acercándose desde la otra dirección, había una mujer sosteniendo una bolsa. A medida que se acercaba, las cosas dieron un giro inesperado. Verás, el asa de su bolso se resbaló, y su contenido se derramó al suelo. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El color del metraje le da a todo un matiz bastante sospechoso. Incluso podrías pensar que hay sangre en el suelo, ¿y ese hombre extraño con el niño molesto? Bueno, empieza a parecer que no podría estar tramando nada bueno, posiblemente involucrado en algún tipo de secuestro, ¿verdad? De hecho, todos los que vieron las imágenes pensaron lo mismo. Pero aquí es donde hay que dar un giro. Después de algunas investigaciones en el barrio, resulta que las cosas no son lo que parecen. Ese hombre es el padre del niño en la rabieta. Solo un caso de un pequeño que está teniendo un día difícil. Y en cuanto a la señora del bolso, no es una asesina en serie. No, simplemente llevaba un poco de aceite que se derramó accidentalmente. Así que no te preocupes, aquí no se cometieron delitos. Es un buen recordatorio de que a veces, las apariencias pueden engañar. Y es posible que lo que inicial debemos en las cámaras de seguridad, no siempre sea la historia completa. Todo el mundo experimenta un cambio inesperado de planes de vez en cuando. Pero no estoy seguro de que el granjero del siguiente metraje, haya anticipado experimentar lo que estoy a punto de mostrarles. Este agricultor de la India salió de su granja sin esperar nada fuera de lo común. Sin embargo, se encontró con la repentina desaparición de una de sus cabras y salió a buscarla. Pero con lo que se topó es nada menos que una escena salvaje. Allí, en su propiedad, se encuentra cara a cara con una pitón hinchada que se desliza en todo su esplendor serpentino. Parece que el misterio de la cabra desaparecida se está resolviendo de la forma más sorprendente posible. Ahora, ante una situación que claramente está fuera de su alcance, el granjero toma una decisión sabia. Decide llamar a los expertos, en este caso de control de animales, para que vengan y se encarguen de la pitón. Después de todo, lidiar con una criatura de ese tamaño y naturaleza no es algo que uno pueda abordar solo. Los humanos a menudo piensan que son muy creativos y entienden mejor todo. Pero este metraje puede que te haga sentir humilde. Aquí tenemos un animal sobre una mesa. Mi pregunta es, ¿qué animal crees que es? Sé que alguien dirá que es una pregunta absurda. Porque es obvio que estamos mirando a un perro. Pero espera hasta que la criatura se mueva. ¿Ves? Te sorprendí. Ese era un gato blanco. Solo tenía algunas manchas oscuras en su espalda, que le hacían parecer la cabeza de un perro cuando estaba acostado. Apuesto a que este gato podría estar tumbado entre perros y ni siquiera se darían cuenta. Esto es como la versión premium de un cambio de imagen corporal. Un camaleón nunca podría hacerlo. A continuación. Te traigo algo del misterio del azul profundo. Así que tienes estas imágenes intrigantes del océano. Y observas a la estrella del espectáculo. Una criatura que parece una serpiente deslizándose con gracia por las aguas. Ahora, el océano tiene una habilidad especial para lanzarnos bolas curvas. Y esta parece ser una para la colección de críptidos marinos. En cuanto a qué tipo de monstruo marino podría ser. Es un poco como jugar a un detective. Con solo unas pocas piezas de un rompecabezas. Podría ser una rara y exclusiva serpiente marina. Haciendo acto de presencia. O quizás una nueva especie aún por descubrir oficialmente mostrando. Sus acrobacias submarinas. Es difícil decirlo. Porque no soy un experto en vida marina. Pero apuesto a que sea lo que sea. Es algo con lo que no me gustaría jugar. Esto no es un tornado. No, para nada. Me creería si te dijera que lo que estás viendo es más o menos un torbellino de mosquitos. Que de alguna manera oscurece en el cielo con su movimiento. Suena loco. Sin embargo, según algunas personas, esto no es imposible. Y considerando la magnitud del enjambre, definitivamente salvo por lo que preocuparse. Esto fue tomado no lejos del río Madre. Y requiere una intervención del gobierno. Al parecer, esto sucedió porque el nivel del agua del río Madre estaba aumentando. Y el río se había convertido en un caldo de cultivo para los mosquitos. De alguna manera, eso llevó a lo que estás viendo en la pantalla. No es necesario ser un profesional de la salud. Para saber que genera un mayor riesgo de enfermedades, como la malaria y el dengue. A pesar del pánico y la aprehensión. Ver miles, no millones, de mosquitos es una idea de la naturaleza. Y de lo poderosa que es. ¿No crees? ¿Has visto el Apple Vision dando vueltas? Quiero decir, es un invento genial. Pero se está volviendo demasiado. Este hombre está jugando al baloncesto con el dispositivo encendido. Y parece discutir con el aire. Parece bastante agresivo solo enfrentándose a alguien. Que ni siquiera está allí. Parece que estamos perdiendo contacto con la realidad. ¿Qué opinas sobre adquirir un Apple Vision? ¿Te encuentras abrazando la combinación de tecnología y realidad? ¿O eres un poco cauteloso con las posibles consecuencias? La era de la inteligencia artificial ha traído numerosas posibilidades. Pero también genera reflexión sobre la delgada línea entre lo virtual y lo real. ¿Cuál es tu postura ante el avance de esta frontera tecnológica? La siguiente historia nos lleva profundamente al corazón de lo desconocido. Mientras acampaba en el bosque, un hombre comenzó a escuchar ruidos extraños y decidió investigar. Instaló cámaras de rastreo en el área, con la esperanza de capturar lo que fuera que estuviera siendo el ruido. Cuando recuperó el dispositivo de la cámara de seguimiento, se sorprendió por lo que vio. Allí, vagando por el bosque, estaba esta extraña criatura. Es una criatura humanoide con un rostro que casi parece un esqueleto. La postura de la criatura era como la de los zombies de The Walking Dead. Algunos miembros de la comunidad paranormal creen que podría tratarse de un skinwalker, mientras que otros sugirieron que se trata de un zombie. Pero también podría ser simplemente una persona disfrazada haciendo una broma. Dada la visibilidad limitada, solo podemos especular en cuanto a qué es esta criatura. No podemos decirlo con seguridad. ¿Qué opinas sobre esto? RealM Explore, un canal de YouTube dedicado a la exploración urbana. Chris, su investigador líder, a menudo visita lugares en los Estados Unidos notorios por estar embrujados. En este video, Chris y su equipo visitan una vieja mansión construida a principios de los años 1900. El lugar luego fue utilizado como un hogar de cuidados. Pero después de reportarse maltratos, la propiedad empezó a deteriorarse y finalmente fue abandonada. Al llegar, el equipo empieza a explorar el viejo edificio. Observemos las imágenes. Aún hay muchos objetos dentro de la propiedad, como muebles viejos, juegos de mesa e incluso un enorme piano. Pareciera que este edificio hubiera sido abandonado de repente. Más tarde, dentro de una de las habitaciones, los hombres encuentran un periódico que le añade más intriga a la investigación. Inicialmente, cuando el equipo publicó el video en YouTube, creyeron que solo se trata de otra exploración urbana. Sin embargo, varios espectadores notaron que una parte del video parece mostrar algo inquietante. En el momento en que el equipo está explorando varios corredores, algo extraño sucede. Prestemos atención. Es difícil de ver, pero si reproducimos las imágenes en cámara lenta del lado izquierdo, pareciera que una figura sombría se esconde rápidamente. Al principio, pareciera que se tratara de la luz de la linterna que causa la sombra, pero poco tiempo después el investigador alumbra el mismo corredor y esta sombra no se puede ver. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es esta anomalía? Después de que el video fuera publicado, empezaron a surgir muchos comentarios diciendo que el equipo había logrado captar una figura sombría en cámara. Se dice que estas figuras son espíritus elusivos que se esconden en la oscuridad y que a menudo son vistas con la periferia del ojo. Aunque es difícil asegurar qué fue lo que captaron estos hombres en cámara, ciertamente resulta muy extraño que la segunda vez que miran por el corredor, esta sombra no puede ser vista. Hasta que tengamos más información al respecto, el caso seguirá siendo todo un misterio. Para la mayoría de las personas, las cuevas pueden ser lugares muy escalofriantes. Y este video publicado en TikTok por Scary Spots puede mostrarnos por qué la cueva está en total oscuridad y la única fuente de luz viene de la cámara del usuario. Solo por estar dentro de un lugar tan reducido puede hacer que muchos se sientan abrumados. Sin embargo, en este caso puede que algo más detone las alarmas. Observemos si podemos ver algo fuera de lo común. A medida que la cámara se mueve por la cueva, podemos ver que algo en la distancia se mueve. Debido a que está muy oscuro, es difícil decir exactamente de qué se trata, pero lo que sea parece camuflarse bien en el entorno. La figura parece ser de un color marrón claro, o incluso grisácea. Algunos espectadores sugieren que parece estar hecha de una delgada niebla. Al ver las imágenes con atención, podemos ver que la figura tiene una cabeza grande y un rostro con facciones parecidas a las de los humanos. Luego la figura parece disolverse en medio de la oscuridad. ¿Qué puede ser esta figura? ¿Podría tratarse de alguna clase de entidad sombría, o de alguna clase de criatura de cueva? Tal vez solo se trata de la luz que les juega trucos a nuestros ojos. ¡Suscríbete al canal!